Hoy quiero darle las gracias A quien dio vida a las razas A quien dio nombre a las cosas A quien dio fe y esperanzas Hoy quiero darle las gracias A quien me diera la vida A quien comparte mi pena A quien me cura la herida Hoy doy gracias a Dios Donde quiera que Él se encuentre Donde quiera que Él me encuentre Hoy doy gracias a Dios Gracias a Dios Yo quisiera darte un beso Cuando duermas en la noche Y quedar contigo un beso En la almohada de tu pecho Yo quisiera despertarte Sin que tú me dieras cuenta En mis brazos arruinarte Con luceros y caricias Yo quisiera darte un beso Y bajarte las estrellas Yo quisiera estar contigo Por siempre En ti Yo quisiera despertarme Con mis ojos en tus ojos Luego de los cielos De amor En tu mirada Hay un río Donde ya no brilla el sol No tienes canto Y con tu llanto Hundido Hundido está tu corazón Que tu salita Huelan bajito Arrastrando en cielo gris No quieres nada No quieres nada Nada Nadie a tu alrededor Mari 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 Por Si Quiero estar contigo Te quiero ver Sonriente Al salir del sol Oh Mari 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 Por Si Quiero estar contigo Cantando en tu corazón Oh Mari 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 Por Si Con tus lágrimas El campo Vente Será Es ¿Veo? ¿Veo? Sí ¿Veo? Sí ¿Veo? Sí CC por Antarctica Films Argentina